hola todos los saltamontes bienvenido a otro vídeo más de chile gamers el canal de todos los saltamontes el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre las joyerías de blay and soul si actualizada a este 2022 porque bueno hacía falta mejorar actualizar este vídeo ya anteriormente ya había hecho vídeos de las joyerías del juego ya en qué me baso yo que lo que joyería para mí la joyería es todo esto ya rin erin neglaje brazalete belt y globes o anillo aro collar brazalete cinturón y guante ya eso sería la joyería para mí ya hay tres tipos bueno cuatro tipos de set de joyerías que están actualmente en el juego ya ahora salió la última que salió ahora hace poquito ya y bueno la última que salió este en este aniversario del sexto aniversario de blay and soul salió ya el ser completo de la joyería de la sky estelar ya sky estelar ya pero yo le voy a explicar la joyería del comienzo del juego ya la joyería que tenemos actualmente son tres que salen en las dungeons no les voy a comentar la joyería de la raid porque ahora están desactualizadas las joyerías así que toda la joyería que salía antiguamente en la raid ya por ejemplo es este el breaker silver steel o bueno cualquier joyería que salía en cualquier raid ya no está actualizada ya no lo sirve ahora toda la joyería que lo sirve actualmente es la que sale solamente en dungeon ya y en el nuevo sistema que les voy a comentar ahí después actualmente las doñas tenemos tres tipos de set de joyería ya que son las joyerías que salen en el modo fácil de las dungeons el modo normal y el modo hard ya el modo difícil ya son tres tipos de set de joyería si se fijan aquí le hago clic a cualquiera ya como y acá dice y si dificultad y los va a mostrar una cajita ya ahí tenemos la joyería del modo fácil que sería estar acá ya bueno de hecho esta joyería ya no salen en el modo fácil ya sale la joyería ya no sale esta joyería ya la joyería de normal el set de normal ahora salen en el fácil ya así que se actualizó eso en ese sentido así que esta joyería de hecho ya estaría descontinuada este set que tengo aquí ya se desactualizó así que si tienes otra joyería bueno ya de hecho no es necesario mejorarla ya la dejas tal como está después tendría la joyería del modo normal ya que es la que mostré antes y aquí queda un poquito más de daño y todo ya tampoco esta joyería te va a salirte en el evento sol vos ya así que te sale de forma gratuita tampoco te recomiendo que mejoren más allá esa joyería ya en cambio si tú estás recién partiendo o no tienes mucho ap estás rodando no sé los mil mil 900 2000 2300 y eres nuevo ya lleva muy poco tiempo te mejor te recomiendo quizá que es el evento al máximo el sol vos ya aproveches y si tiene joyería en tc ya la joyería que sale el set de modo hard a un modo difícil que es la mejor el mejor set actualmente de esta de este juego sin contar el último que salió ahora ya pero es uno de los mejores set ahí tampoco inviertas en plata ya porque esta joyería se sube al nivel 10 y te sale como 2000 de oro 3000 entonces no gaste tampoco no gaste tampoco así que tampoco es recomendable subir la joyería en modo hard porque porque la joyería que está saliendo ahora es la del del evento de aeródromo y substrato ya que está también la podemos acceder en el en dungeon acá con el f8 estas dungeon tú vas subiendo de nivel de a poquito mientras las vas haciendo son cada piso son como el machine tower ya pasas un piso aunque son todos iguales pero las mecánicas van cambiando y la dificultad tienen machi pelos personajes y todo pero ya te empiezan a botar la joyería desde el piso 1 ya tiene la primera joyería va por estos niveles ya por ejemplo la adrodromo ya bota la joyería de el ring en los primeros pisos un piso un poquito más alto el erring y el neglaje ya creo que del piso 21 para arriba saca el el erring ya y los pisos del 31 para arriba sacas el neglaje ya así que hay para que te hagas una idea más o menos de del drop de esta joyería ya piso 1 piso 21 y piso 31 ya bueno entre más piso más arriba tienen más opciones de que te drope y todo ya pero esto es muy random esto el drop de este juego es demasiado rato en ese sentido así que puede que te salga a los primeros días como por ejemplo yo el evento ya lleva dos días y me han salido dos joyerías por ejemplo ya así como hay gente que no le ha salido a mí en la primera no me ha salido casi nada entonces tenemos el adrodromo ya que es de las primeras tres joyerías el primer set ya el ring el erring y el neglaje y despedimos la substratum ya que es de la para el brazalete el bell y el globes ya el brazalete sale del piso de los primeros pisos el del piso 21 hacia arriba sale el bell y del piso 31 hacia arriba sale el globes es un resumen ya hay uno puede ver ahí hay más detalles después de cada cosa del drop ya de cada piso hay dos pisos que los últimos jefes tienen el último jefe ya son dos jefes de esta dungeon y el último jefe tiene el drop diferente del piso 21 sale el el brazalete y todo y ahí cambia pero ya más o menos para que se haga una idea ya del piso 1 ya sale el brazalete del piso 21 sale el bell y del piso 31 hacia arriba sale el globes ya el guante es lo mismo con la otra dunión entonces ahí tendríamos ese set pero el problema de esto es que para hacer esta dungeon te pide mucho ap y mucho equipo ya está de un mínimo tienes que hacerla como el 25 con un equipo más o menos decentito ya entonces no es que necesitas hacer no es que ya piensas a jugar y ya partas teniendo la joyería al tiro excepto que tengas una suerte y te carreren o sea vayas con un clan y te lleven ahí a hacer esta dungeon ya pero aún así si haces los pisos marianas te va a ayudar si tienes poco equipo porque no vale la desequilibra mucho porque este esta dungeon son de cuatro jugadores así que si tú estás recién partiendo y un jugador menos de los cuatro influye mucho entonces los primeros pisos claro es posible que te lleven ya vayas al primero al 10 ahí va a partir random hasta algunos pisos pero te van a ver tu equipo y te van a sacar copiando si vas a partir random y con el clan te van a llevarte hasta cierto nivel excepto que te quieran carriar gratis pero aún así vas a tener que prenderte la mecánica porque vas a morir de forma muy rápida en los pisos superiores ya ya 21 ya se empieza a complicar bastante entonces lo recomendable como les comento para la gente que está recién partiendo este juego ya que aprovechen el evento sol vos ya que esta hora que te deja muy equipado ya te equipa no solamente la joyería te equipa te mejora el arma la joyería y todos los demás accesorios por ejemplo el soul el heart el pet y el aura que son cosas muy importantes que mejorar en este juego para por lo menos entrar a estas duchas ya entonces que lo que lo recomiendo ya si tienen si tiene la opción quédense con la joyería de modo heart manténgala no gasten mucha plata en eso ya me preocupes de mejorar el resto de las cosas ya esto para que le dé más defensa más crítico más daño ya y el arma enfóquense en eso y dejen la joyería hasta donde se la deja el sol vos ya si van en modo heart agarren esa joyería también de su bola hasta cierto nivel hasta donde no gasten mucho oro porque del 1 al 9 creo que la joyería esa no te pide mucho ya no es muy caro subirla la joyería de modo heart el set de heart ya ahí no es tan caro así que mejor en el del 1 al 9 y vayan a hacer la dungeon vayan a hacer esta al menos los primeros pisos pueden ir a una party random ahí se los llevan ahí pueden participar y ahí ustedes se van a ir dando cuenta la dificultad y si van a hacer un aporte o no para la party de todas formas la gente los va a sacar automáticamente si no sirve para así que si tienen muy pocas veces no bueno te podemos llevar mejor a las cosas incluso la gente del clan te va a hacerte lo mismo así que porque como les digo son cuatro nomás lo que pueden hacer está duño son cuatro personajes y hay que coordinarse entre cuatro entonces uno menos que haga de veces se nota la diferencia en los pisos más altos como le digo ya los pisos inferiores el drop es más bajo sí pero al menos podrían sacar las primeras joyas ya que sería la el brazalete y el ring ya que sirven bastante en el juego bueno eso sería más o menos de la lo que el videito sobre la actualización de la joyería ya más que nada eso ya la joyería de modo fácil la joyería en modo normal la joyería en modo difícil y la joyería nueva y que es la más difícil de sacar de la skyter ya el drop les recomiendo les comento al tiro que está muy random y les puede salir al segundo día todo como a un amigo que le salió todo al segundo día ya le salieron las tres las tres joyerías ya tiene todo ya así como hay gente que estuvo meses jugando lo que ha durado la primera ya que ha durado él está el ladrón como salió hace dos meses más menos un poquito más de dos meses y ya algunos todavía no todavía le falta una joya por sacar ya así como algunos a los primeros días les salió ya las tres joyas lo mismo que pasó con sustrato algunos ya tienen las tres y en mi caso ya tengo las dos de sustrato me falta una sola y así como algunos llevan no sé cuánto le va a demorar también lo probable que sea lo mismo que agrodromo puede que le falten días meses la ventaja que tiene un npc ya hay una npc que se pueden comprar las joyerías con las mismas monedas que te salen aquí en esta dungeon así que se pueden comprar las joyerías en caso de que te falte una se puede comprar una por cuenta no más ya por si acaso ahí puedes elegir entre las tres ya el ring el erin o el neglaje ya de la caja que se puede comprar en adorado puedes elegir una de las tres y no puedes sacar más por si acaso sustrato no es lo mismo ya puedes elegir una de las tres cajas ya también es uno por cuenta de cada caja así que al menos tendríamos una opción en caso de que te falte una porque a veces como les digo a veces cuesta que salga a la que la que la que necesitas ya y pasa entonces esa sería mi recomendación para ustedes para la joyería nueva de este juego ya espero le haya servido mi guía y lo estaremos viendo hasta la próxima chau